La verdad, en este partido en sí creo que es muy difícil, es muy complicado, porque en sí creo que hoy día se vive un equipo muy irreconocible. Está bien, entendamos que la U viene de ser campeón del torneo de apertura, es un tema excelente, qué bueno, pero es el centenario. Y creo que gran parte del video hoy como premisa principal, voy a tener que decir y repetir, incontables veces, es el centenario de universitario. Un centenario que contaba con una Copa Libertadores muy interesante, muy interesante, y que de hecho creo que la U merecía más. Pero bueno, el fútbol, como he dicho mil veces, y lo vuelvo a decir ahora, no es y nunca va a ser de merecimientos. Le iba a ganar un partido que tenía que tener, un equipo al cual la U ya le había ganado, un equipo que te demostró que la U con huevos, con garra, con altitud, le pudo dar vuelta una situación complicadísima en el partido en ATE, y hoy en día en Quito la verdad la U me parece cualquier cosa menos un equipo con carácter para afrontar ese tipo de partidos. Y creo que hay que decirlo, el planteamiento de gustos hoy día fue terrible. La palabra es tal cual, es terrible, es timorata, es cobarde, y creo que es muy impropia lo que es la característica de la U a nivel internacional. Creo que a nivel general. La U es un equipo que siempre te pelea a todas, aunque la situación sea la más complicada y no importa quién es al frente. Hoy día en esta Copa yo me quedo con que la U arrancó muy bien, luchó bastante, mereció mucho más, pero finalmente termina siendo eso, una idea. Mira, no a lo que se materialice, y creo que en este partido te demuestra que el equipo en sí, pese a que hace un par de días fue campeón del torneo peruano, llega ahora a jugar ante un equipo medianamente decente, que viene mal porque Liga no viene bien. Liga no viene bien, ante el U lo demostró. Liga, si no ha ganado hoy día, todo el mundo se mataba. Un equipo que no llevó ni 10.000 ni 12.000 personas al estadio porque el equipo está mal. Mira la hora en Ecuador. Y ahora sí le gana la U, y sabes que es lo peor que le gana bien. Porque al frente tuvo un equipo que se metió al fondo todo el partido. Tuvo un equipo que nunca entendió que estaba jugando la posibilidad de una sudamericana. Tuvo un equipo que sabía que no le importaba ganar. Y se notó porque a la U en ningún momento le interesó buscar del todo el arco de Domínguez. Si no era por un rebote, si no era por ahí intentar alguna jugada, se acabó la historia. La U hoy día te demostró nuevamente ser el equipo carente de ideas, carente de gol, carente de fantasías, carente de hazañas, que en años pasados era. ¿Y sabes qué pasa? A ver, yo no digo que la U en ese partido tranquilamente le iba a ganar, yo creo que no. Pero importa mucho la actitud. Y es que en un partido de Copa no puedes salir a meter los cambios que metiste. Y creo que voy a hablar largo y tendido de Cachita González en el video. Pero tampoco puedes entrar a simplemente defenderte y buscar el empate. O sea, hablas de un campeón sudamericano. Hablas de un equipo que tiene un goleador interesante como el es Arce. Y hoy día lo demostró. Tienes un jugador muy bueno como el es Piovi. Como el es el ecotero en Arroyo. Buenos nombres que en un partido te lo puedes romper en una jugada. A la U le metieron un gol y se acabó. Y miren en qué momento le meten el goleador a la U. O sea, ahí dimos a ver en adelante. La U, ¿qué va a hacer? La U era un equipo que ya estaba, estaba entregado, estaba obligado a buscar. Y en medio de irlo a buscar, además del despliegue de Liga, que fue muy fuerte. Obviamente puedes hablar de un equipo que no podía trajetar más de tres buenos pases antes que se la quiten. Porque el tema físico, porque el tema mental de caer el encuentro. Liga lo gana con el golearse. Ahí se acabó todo. ¿Por qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? La U jamás fue friccionar el encuentro. La U fue a defenderse. La U fue a meterse al fondo. La U fue a esperar una contra mágica que se la juegue por tu carrero y que se juegue toda la banda en ese estadio que asumo que habrá jugado un par de veces nada más. Y que por ahí enganche a una buena y se la da alguien y sea gol. Que Valera empalme una pelota como le empalmó ante Junior y que por ahí sea gol. Que Polo sea una jugada majestuosa y que sea gol. O sea, no sé. De cualquier forma buscaban un gol cuando realmente no hubiera argumento para buscar el gol. La U no pasaba de ser, la tiene concha, pelotazo, a nadie. La tiene burro barra, reventarla a lo bruto, a lo que salga y a nadie. Que la tenga Valera, que la circule con flores, que aparece a Deo, aparece el ecuatoriano este Quiñones y se acabó la historia. La U jugó eso. Y le hizo un partido accesible al Liga. O sea, ponte el lugar de Liga. Es una pichanga, es un partido que tú quisieras jugar. Porque el partido, aunque no muy sencillo, el rival no te complica. El rival no te pone una fortaleza en la cancha que tengas que sobrepasar. La U se entrega porque la U se mete a defender. Ciertamente, la U defiende bien. La crema tiene, creo yo, un muy buen arquero como los gritos, pero nada más que eso. O sea, no puedes depender un partido como es simplemente en seis jugadores. No puedes ir a buscar estos gustos como la de Dios. Y lo digo porque Bustos creo que es un entrenador que a este equipo los conoce. Que haber jugado acá lo sabe muy bien y ha ganado acá. No se puede jugar así. Un pertinente tan bajo no se puede. La U, creo, hizo muchos mejores partidos antes. Lo hizo ante Junior. Lo hizo ante el mismo Botafogo hasta cierta parte del encuentro. La U en ese partido sin lugar de tiempo lo acabó decentemente. Muy decentemente. Pensando que podría hacer más cosas. Hoy en día lo acabó el partido sabiendo de que en cualquier momento le metían el segundo gol. O de que alguna pelota iba a entrar tarde o temprano y se acababa la historia. A la U lo metía al Zuno y lo decía salir. Y se acabó. La U saliendo por cómo está el partido. Y porque voltea a Bustos a ver el banco suplente si no tiene nada más. Hizo demasiada falta hoy día Pérez Guedes y se notó por la banda de Polo. Sin Pérez Guedes, Polo pierde un montón de presencia. No se nota ante Los Chancas. Seguramente no mucho ante Cusco, ante Cienciano. Pero ahora en Copa Libertadores por supuesto que sí. Mi no juego en Siva porque el equipo fue muy displicente. Un partido muy bajo de Polo. Un partido de Riveros errático más no poder. Un corso que sale en medio de un partido también demasiado tibio. De Porto Carrero no puedo decir más. En realidad entre L. Cabanillas creo que no hay otra historia. No hay otra opción. Es un jugador físico, rápido, que tiene buenas jugadas por ahí. Pero no es técnico. No tiene ni la uña de técnica o de salida que sí tiene cabanillas. Ese da el problema de la U. Porque hablamos de jugadores que hoy en día están simplemente porque son muy buenos algunos. Pero en otros no hay otros. Y entraré ahora al momento en Exo del partido. Hasta el momento que creo que todos estábamos esperando. Sale Concha, quien creo yo no hace un partido terrible. Pero tampoco fue de lejos, aunque sea algo rescatable. Pero bueno, sale y entra Cancha González, minuto creo que 60. Y yo nunca he visto un jugador que de verdad hoy en día se me haga algo no lamentable. No irreconocible. Creo que no son las palabras apropiadas para el caso de Cancha. Sino que dirá que penoso. Lo de Cancha González en la U se me hace penoso en todo sentido. Porque yo digo, o sea, la U el año pasado, y creo que acá muchos nos equivocamos tremendamente. Buscó alguna especie de solución de paliativo para la salida inminente de Pedro Quispe a Cancha González. A ver, por nombre creo que no es una mala opción. O sea, tú piensas en Cancha y obviamente piensas en el Cancha de 2003. En el Cancha que en Cristal creo que hizo buenas temporadas, que se lo campeó también. Y ya está, ¿no? En un Cancha que en la selección era de recambio. Ok, chévere. Pero pensemos en un Cancha en el 2023. Un Cancha que en Arabia paseaba camellos. Un Cancha que no tenía minutos. Un Cancha que la verdad su carrera se vino para abajo. Pero uno piensa, ¿no? O sea, en el fútbol peruano le debería bastar y sobrar para hacer un hombre aunque sea decente, ¿no? Aunque sea que cumpla. Un Concha. Un jugador que entra y tiene algunas buenas jugadas. Que te aporta el equipo y se acabó. No te pido un crack. No te pido un piroquispe. Te pido a alguien que cumpla. Alguien que organice juego. Alguien que sea una mínima solución por universitario. Y ojo, hablamos de un AU que carece de creación. Un AU que carece de gol. Hasta diría que de un poco de desequilibrio. O sea, un equipo en el cual Cancha podría tranquilamente destacar. Por lo que antes ha demostrado. Porque a lo mejor creo que características y capacidades ha mostrado. Pero hoy en día ver a Cancha González estamos junio prácticamente. Un Cancha González que, a ver, llegó a la U en 15 de enero si no me equivoco. Y ha tenido todo el tiempo para aunque sea poderse poner algo a punto. Entiendo que pasan algunos partidos y no puede ser que tengas tu mejor versión. Pero entiendo ya que para mitad de año en tu país tienes que tener un mínimo de nivel. No puedes entrar como un cambio a la cancha caminando. No puedes entrar en un partido para no dar bien un pase. No puedes entrar para en un partido como ese cuando tu equipo está perdiendo. Dejarte expulsar de manera tan absurda. ¡Dios mío! Creo que estoy en todo el derecho de enojarme porque no es la primera vez. ¿Cuánto tiempo se le va a esperar a Canchita González? Por Dios, o sea, la U en parte se arriesga traiendo a un jugador que en Arabia no era titular. O sea, si en la segunda Arabia donde jugarás con Camayo 1, Camayo 2, no, no tiene nivel. Asumo que acá tienes que hacer algo, ¿no? O sea, algo, algo tienes que dar. Pero no da nada. Cancha es el jugador que en el minuto 80 del partido contra Chancas, habiendo entrado al 77, pierde un balón que a cualquier jugador de Chancas lo hubiese controlado con un 4-0 en contra. Un jugador que se lesiona, que tiene su tiempo de recuperación, que todo el plantel, pucha madre, estoy seguro que lo quiere y no rinde. Habla muy mal de un jugador si es un equipo que no tiene lo que tú en teoría tienes y ni aún así puede ser titular. Entiendo ya por qué tan identificado estaba con la Rada Celeste, ¿no? Porque creo que sí, se nota, ¿no? Se nota. Pero a ver, es un jugador que la U creo que esperaba, no esto, esperaba cualquier cosa menos esto. Como tampoco esperaba ver un equipo que sea, como digo, tan timorato, tan cobarde para afrontar el partido de hoy. ¿Sabes qué preocupa? Porque yo sé algo, o sea, en mi centro sé algo muy cierto. Que la U es un equipo de cuando viene basuriado, cuando viene complicado, cuando viene obligado a ganar, tiene partidos muy buenos. Cuando la U viene sobrado, cuando viene con la frente muy en alto, es cuando peor le va. Y no me acaba de ver que este partido es un nuevo ejemplo de ello. Este partido es un nuevo ejemplo de que la U, en los 5 minutos de gloria, se va a quedar en los 5 minutos y no va a salir de ahí. La U hoy día tuvo toda la oportunidad para hacer un partido mejor que este. Una U, que estoy seguro, Cristal, le ganaba la apertura por goles que no pasó. Pero pasaba, supongamos. Esa U, este partido, lo afrontaba de una manera muy distinta. Bustos, el partido no lo salía jugar a defenderse, a esperar la de Dios y esperar de que nadie en liga sepa meter gol. No, para nada. La U hoy en día pierde porque plantea mal las cosas. Hoy en día, Universitario pierda porque en sí es un plantel que creo yo, para haber afrontado el Centenario y para haber afrontado la Copa Libertadores, aunque mentalmente me ha demostrado ser fuerte y que tiene una buena brújala como los Bustos, hablo de un plantel que en medio de todo es corto. Lo he hecho 100.000 veces. Un plantel que espero yo, a mitad de temporada, urgentemente consiga un buen goleador. Dorrigaray, madre mía. O sea, de verdad, como ingreso hoy día, se me hace para jalarme los cabellos, para agarrarme la frente y rasparmela hasta quedar con un queso cheddar. Porque, de verdad, pensar de que hay gente que quiere eximir al jugador de un poco, no sé, de beneficio de la U, aunque haga bien las cosas, simplemente porque salió llorando en una biollamada con su familia postpartido ante Chancas, habiéndose fallado él un gol que pudo haber significado el 5-0. Pero, Dios mío, o sea, yo no lo sé, la verdad. O sea, yo, yo, de verdad, no sé cómo podemos estar tan tíos porque la U, en teoría, esté bien. Yo no sé cómo podemos pensar de que la U es un equipo totalmente pleno, totalmente bueno, esa temporada. Es, creo yo, a lo mejor que el entrenador peruano. Alianzas está muy mal. Cristal, la verdad, con el entrenador que tiene, no creo que vaya muy lejos. Creo que también tiene un plantel nuevamente corto. Me da, bueno, que por ahí está casi algo, pero, en fin, a ver, voy a lo siguiente. Lo con el plantel corto que tiene, la ha alcanzado, aparentemente. Y con el plantel corto que tiene, hizo para hacer una Copa Libertadores, en la cual pudo hacer mucho más. Y que, repito, en este partido nuevamente pudo haber hecho mucho más. Porque la U lo ha demostrado antes. Cuando el equipo demuestra, es que yo me quedo convencido que la U se le puede exigir hasta ese nivel. Esta U es, obviamente, distinta. Esta U tiene que parar mucho más. No parar el partido de hoy día. Por eso digo, la U en sí se me hace irreconocible. Pero hay otras cosas en la cancha que se me hacen penosas. Creo que ya la mencioné. En la iglesia de Sarabia, de verdad, mi madre, no voy a matarlo. Porque creo que ha tenido partidos muy buenos. Es un buen recambio, pero bien, entró extremadamente mal. Se lo pasean en el segundo gol. Mamita, Arroyo le hacen lo que quieren en el gol ese que lo anulan por un O6 milimétrico. Pero de verdad, en línea general, es afrontar un partido como el de hoy, ante un rival como el de hoy, en la situación en la que se encontraba, en la situación con la que afrontó el partido de hoy, se me hace algo penoso. Río Perú no ayudará realmente. Porque la verdad, pensar en que la U va a enfrentar partidos seguidos así, no lo sé. Queda el torneo peruano, mirándolo simplemente por el apartado positivo. Esto le quita el peso a la U de cara de clausura. Es, en parte, si quieres ver eso solo para el torneo local. Es una buena noticia, porque a la U sí se le complicó demasiado el tema, jugando si le manda un torneo. No me cabe Dios que la U, en el sitio de Cristal, de solo haber afrontado el torneo local, hubiera tenido una apertura mucho más tranquilo. Pero bueno, es lo que hay. Aunque no debería ser así. Repito, y vuelvo a lo que dije en el video del video. Es el centenario de la U. La U creo que merece jugadores mejores que los que hoy día tiene. Creo que la U merecía un 9 mejor que el que hoy día tiene. Creo que la U merece un mediocampista, un creador que sea mejor que el que hoy lamentablemente tiene. Creo que la U merece un lateral izquierdo mejor que el que hoy día tiene. Y aún así no se ha alcanzado. A Dios gracias. Pero hay mucho que mejorar. Creo que este partido, por un lado, es un mal necesario para que uno se dé cuenta de que el equipo no es perfecto. Y no está cerca de serlo. Es un equipo que en el clausura lo va a tener igual de complicado. Y que tiene que afrontar los partidos de manera igual o mejor. Y ni de cerca, como el bodrio que ha hecho hoy día. La U no juega así, Bustos. La U no juega a empatar. La U no juega a meterse al fondo, a hacer timborato. No. A menos no en un partido como hoy día que te jugabas más que simplemente un partido más de Copa Libertadores. Y también es cierto, y ya paso a Bustos, paso a los que están arriba de la U. La U juega con un nivel de jugadores diferente. El hincha invierte. El hincha va a la cancha. El hincha es socio. El hincha consume los productos de la U. No simplemente por un tema de que me guste el Perú tu punto final, sino porque yo invierto en el equipo. Yo busco que el equipo me traiga nombre que sea a la altura de lo que el amor y de lo que la entrega el hincha busca. Yo no busco que mi equipo me traiga para el 9 del centenario, ahorregará y pagando lo que pagó. Mi 10 no puede ser quispe para que ahora sea un cancha González cristalizado más no poder. Por otro lado, la verdad, pensar que ahora solamente queda el torneo local es bueno, pero es demasiado triste. La U tiene que perder su torneo. Pero esperaba que haga uno de Libertadores muy diferente. Y sabes que es lo peor que la U hizo méritos. Pero le repito, el fútbol no es de merecimientos. Y el fútbol creo que también es para los valientes, para los que arriesgan, para los que luchan y sobre todo para los que tienen en la cabeza que en las más complicadas todo puede ser posible. Con tal de voluntad y sobre todo de entrega, de garra. Que es lo que la U siempre tiene, pero Díaz nuevamente no lo tuvo. Un partido doloroso, un partido que deje en Libertadores, que aunque no debería hacerlo va a ser posiblemente para el olvido. Pero en sí creo yo, nos muestra nuevamente que este equipo del centenario, aunque sea bueno, aunque se haya logrado uno de sus objetivos del año, tiene un mar por recorrer y un mar atlántico por mejorar. Ojalá en lo que resta del torneo en el mercado de paz se hagan fichajes urgentes, pero creo que la U y el hincha lo necesitan. Y eso es todo por esta ocasión, espero que el video te haya gustado. Si fue así, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más videos así. Según la pequeña parte de la gente que de mis videos lo hace, por lo que si te suscribes, se podrían bastante subirle al canal crema para poder seguir creciendo y llegar a muchas personas. Dejale que el video compártelo para poder llegar a más gente, como también puedes agregarme en redes sociales, siguiéndome en Instagram y en Twitter para estar mucho más en cuanto y para que se haya saludado en el siguiente video. Sin más que decir, soy TMTLs, yo me despido y chao. ¡Gracias!